Bolsas de basura negras, máquinas de coser, blocs, mesita de centro, o quizás un respaldar de cama. Son artículos que usualmente encontramos en nuestros hogares. Para Gerardo Fernández Carballo, se convierten en piezas claves cuando se trata de hacer un portal. Carballo, como lo conocen en Cartago, tiene 25 años de hacer portales. Para él, no hay que invertir grandes cantidades de dinero. Basta revisar qué hay en la casa. ¿Qué elementos tenés? Cajas de cartón, por ejemplo, yo trabajo con la caja de cartón, unas bolsas plásticas que se sombrean con spray, tarros de pintura vacíos que hayan por ahí, un basurero viejo que hay en el patio sirve, un medio estañón sirve, una mata bonita y un helecho, una begonia, algo que hay ahí, una rama de palmera del jardín. La cuestión es trabajar con lo que tengas y que salga económico y que sea algo como utilizar los elementos que hay veces están tirados ahí en una bodega o tirados allá en el patio y llevando agua, eso sirve. Su trabajo comienza en este mes y finaliza aproximadamente el 10 de diciembre. Durante este tiempo elabora en promedio 40 portales, todos con un diseño diferente, único y con materiales reciclados. Yo le dije que me viniera a hacer el portal, recogimos todo eso, los espaldados, los ladrillos, las bolsas, las cajas, también esos otros cositos que le llama gallina a él, también lo fuimos a buscar. No, y me gustó como lo hizo. La práctica hace que en un portal como este necesite tan solo 45 minutos para dejarlo listo. Este cartaginés considera que el portal debe seguir siendo una motivación navideña y no un adorno o complemento. Tengo 20 años de conocerlo, pero en realidad hace hasta 3 años él vino a hacerme el portal. Creativo es increíblemente, porque él va al patio, ve matas, ve cajas con plástico y armamentico ya lo tiene armado. Casi todos los que has visto tienen mucha gallina que llama uno, ramas, de ciprés, implementos que en cualquier portrero hay o en un play, en un árbol ahí los encontrás, hay veces ramas tiradas en la calle, entonces son así como, como, dales como más verdor, que sean como más naturales. ¿No hay que tener plata para hacer un portal? No hay que tener plata para hacer un portal, de hecho que no, de hecho que bolsas de basura en todas las casas hay, cajas de cartón en todas las casas hay, este, que te digo, papeles en todos lados hay. Cuenta Carballo que el uso del espacio y el tamaño del pasito son muy importantes para guardar una proporción. Un diseñador de portales ecológico, diferente, que rescata con sus materiales una tradición muy costarricense. ¡Gracias! 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 Gracias.